Por ese amor que es el amor Voy a brindar los mejores momentos de mi vida Es el amor lo que me inspira, por el venzo los temores Es el amor lo que me inspira, por el venzo los temores Por eso cultivo flores, aunque el peligro me siga Solo un hombre enamorado es capaz de hacer cosas grandes y bonitas Es que el amor siempre invita a actuar al sol del latir del corazón Que viva el amor, bandera que en el alma buena se agita Lástima y almas marchitas, en ellas jamás florecerá el amor 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 Quienes, Chalicuaín, Pupeñe, Pulemien Marí Marí Y nuevamente los saludo desde hoy día, ustedes saben, o desde ayer, que me he sumado hace dos meses ya a una prolongada lista de clandestinos que mantiene el Estado chileno en persecución. Una lista de clandestinos que mayoritariamente somos mapuches y que cada uno de nosotros se encuentra en alguna parte del territorio mapuche, en una libertad que se está peleando. En una libertad que todos los días tiene sentimientos y que junto a nuestra madre tierra, junto a nuestros hermanos, que nos vemos en diferentes puntos del territorio, nos vamos dando a demostrar estos sentimientos que van ocurriendo. Así que, Upeño y Bulamien, nuevamente he querido hacerme presente, nuevamente hablar sobre las situaciones que están ocurriendo en nuestro territorio, por el hecho de que formamos parte de un liderazgo. Y hoy día queremos hacernos mencionar, hacernos sentir por los viajes de Sebastián Piñera, por lo dicho de Andrés Molina, por los actos de Iván Besmanilo, vizca en territorio mapuche, y por qué no decirlo del gobernador del Estado chileno también, que es Erick Mauman. Vamos a derrotar a aquellos que creen que la violencia es el camino para sacar adelante a la araucanía. Y los vamos a derrotar con las armas de la ley, con el Estado de Derecho. Bueno, nosotros también hoy día queremos referirnos a la visita que hizo hace una semana atrás el presidente de la República chilena, Sebastián Piñera, territorio mapuche. Pero primero queremos catalogarlo como un acto provocativo Un acto insensible de parte de una política sumamente inmadura Viajar a una zona en donde no se ha tomado hoy día el resguardo suficiente O simplemente no se ha abordado de manera correcta La política que se está ejerciendo en estos territorios Donde hoy día se está trabajando el proceso reivindicativo Se está trabajando hoy día el tema de la reconstrucción del pueblo nación Mapuche Y nuestro proceso de autogobierno Vemos a un presidente preocupado de su imagen tanto nacional como a nivel internacional Y hace este viaje inmaduro, este viaje tal vez no planificado Pero lo veíamos tal vez planificado desde la región de la Araucanía Impartir una política acosadora, una política amenazante hacia las comunidades Promoviendo un programa que hoy día se llama Programa de Desarrollo ADI Un programa impuesto Un programa no consultado a las comunidades Un programa que solamente trae hoy día Para revolver nuevamente hoy día los temas al interior de las comunas O de las comunidades que estamos emprendiendo procesos reivindicativos Este viaje de Piñera Significa más contingentes policiales Nuevos retenes policiales O sea, verdaderos campamentos militares De esa forma hay que decirlo Con una alta tecnología ¿Ya? Para ¿Cierto? Atacar directamente a las comunidades que están en proceso de reivindicación territorial Acá Sebastián Piñera no viene por la mesa del ADI No viene por entregar apoyo o recursos Como ellos llaman a las comunidades Ellos vienen a entregar un asistencialismo Que es el mínimo Pero Entregan este asistencialismo Para hoy día Encubrir ¿Cierto? Las violaciones El atropello A los derechos humanos que están existiendo en las comunidades Hoy día ellos con un asistencialismo pequeño Quieren justificar la gran represión Han hablado los intendentes Que han hablado el gobernador Y que nos acusan a nosotros de ser gente y personas violentistas Y que somos unos cobardes Que no damos la cara Bueno, aquí hay un personaje que le está dando la cara Y todos los mapuches que están ahí afuera dándole la cara No tenemos por qué escondernos Porque es fácil viajar Con el poder político, económico Que el presidente de la república chilena El intendente de la república chilena Y el gobernador de la república chilena Tienen para hacerlo Las facultades que tienen El poder político, económico, militar Lo tienen ustedes Y nosotros tenemos una historia En la cual nos basamos hoy día Y hacemos proceso de reivindicación territorial Entonces, ¿de qué cobarde me hablan? Si el único cobarde aquí Va a seguir siendo Y es Aquellos personajes como Sebastián Piñera Aquellos personajes como el intendente Andrés Molina Como Iván Besmanilovic Como el gobernador de la provincia de Mayeco Personas que se enmascaran Que se enmascaran Que se maquillan Que se maquillan ¿Cierto? Para delinquir Para atormentar A mujeres A ancianos A niños Entonces ¿De qué delincuencia me hablan? ¿De qué cobardes me hablan? Si usan el poder del pueblo Para reprimir al mismo pueblo Entonces nosotros queríamos hacer alusión de todo esto Hay que demostrar Hoy día Que la insensibilidad De la política gubernamental Que existe en el Estado chileno hoy día Es solamente De someter Hoy día a los pueblos Que inferiormente están En temas políticos Económicos Y militares Y este pueblo El pueblo en este caso Puntualmente nos toca a nosotros Como pueblo nació en Mapuche Un pueblo Que ha tenido tratado Con el Estado chileno Que lo tuvo anteriormente Con la corona española Que nos violentaron Que nos asesinaron Y a ese asesinato Lo legalizaron ¿Y cómo lo han legalizado hoy día? Como la pacificación de la Araucanía Una masacre Un asesinato sin nombre Nos robaron las tierras Y hoy día Después de ese brutal robo De ese brutal asesinato Nos llaman terroristas Nos llaman usurpadores Nos llaman delincuentes Cuando los delincuentes Nunca estuvieron aquí Cruzaron el mar para llegar ¿Y qué pensaron ustedes? ¿Qué pensó el Estado? ¿Qué pensó aquel particular Que se instaló en territorio Mapuche? ¿Que nos íbamos a quedar callados? ¿Que íbamos a mirar Cómo pasaban sobre nosotros? Pues nosotros le decimos que no Nosotros le decimos Y con esta claridad Nos vamos a defender En nuestras tierras No los vamos a dejar pasar nuevamente No nos vamos a sentir Hoy día violentados En nuestro propio espacio Donde nosotros trabajamos En donde nosotros comemos En donde nosotros respiramos En donde nuestro futuro Se están criando No importa cuántas veces vengan No importa qué obstáculos Nos pongan para lograr Nuestro proceso de autonomía No importa cuántas mesas De ladis vengan Mientras sea A través de una política sucia Como la que han emprendido hoy día En la comunidad de Arcilla Estas serán Nuestras respuestas siempre ¿Por qué el gobierno tiene miedo De una contrapropuesta? ¿Por qué el gobierno tiene miedo De una consulta? Si ellos consultaran Si ellos nos preguntaran A nosotros Esto no estaría ocurriendo En territorio mapuche Pero ellos imponen Ellos hacen y deshacen En nuestras tierras Y pensaron que nunca Lo íbamos a decir Que nunca lo íbamos a pronunciar Bueno El mensaje es claro Al intendente Al presidente A los gobernadores Al general de Carabineros Que los únicos cobardes aquí Son ustedes Y que no vamos a permitir Que en territorio mapuche Se vengan a burlar nuevamente Y que vengan a masacrar a nuestra gente Así que con esa palabra Nosotros podemos referirnos hoy día De la cobardía Y de las imágenes que ustedes vieron Vieron a Andrés Molina Después de todo esto Los dichos de Andrés Molina Es sumamente frío Es sumamente Un político vulgar Se podría decir en el tema Un político vulgar Creo que no tiene Esa claridad Ni ese objetivo Yo creo que El asumir un cargo político Como el que él tiene No es ser gerente de una empresa Aquí usted no viene A administrar Los sentimientos Ni la pobreza De la gente Aquí no se juega Con los recursos De los pobres Aquí usted no puede Seguir robándole A los pobres Creo que nosotros Hemos sido sumamente claros Y lo vamos a seguir siendo claros La política de derecha Creyó de que este país Era una empresa Después de privatizar Todo ¿Cierto? Nos siguen violentando Y no lo vamos a permitir Lo dicho de Hoy día esperamos Que con las imágenes Que le hemos mostrado En donde sí se ve La violencia La tecnología Que traen a nuestras comunidades Helicópteros Gope Y a nuestro Uno de nuestros niños Herido en ese día Con un golpe de palo En su rostro Y que Andrés Molina Salió desmintiendo Que uno de sus peritos Había dicho que esa imagen Era falsa Bueno Bueno Mostramos las imágenes Y espero que le haya llegado Al menos Al perito Porque Dudo mucho Que a Andrés Molina Le llegue Y esperemos que La próxima vez Lo hagan Con más madurez Para desmentir Y hacer una acusación A la vez Porque nosotros No estamos jugando Nosotros no estamos Impartiendo políticas sucias Al interior de nuestras comunidades Nosotros estamos avanzando Desde la cárcel Desde la clandestinidad Desde la muerte misma Seguimos trabajando Nosotros recordamos A Leslemún Recordamos a Matías Catrileo Recordamos A Mendoza Escollío Bajo esos sentimientos Bajo esos mensajes Que alguna vez A sus hermanos Entregaron Pues nosotros Los seguimos practicando Recordamos A aquellos hermanos Que están en huelga de hambre Recordamos A aquellos hermanos Que están en prisión política Secuestrados Por el Estado chileno Esas personas En nuestras cabezas Siguen trabajando En nuestros corazones Siguen En las comunidades No deja de escucharse Ese mensaje de libertad Y de autonomía futura Y entonces Nada nos va a detener Porque la claridad De nuestros objetivos Está plasmado Al interior de las comunidades Y hoy día Lamentamos profundamente De que hayan hermanos Que estén Una marcha Por un medio Por un medio que Que hoy día Colabora con el pueblo Y también queremos A través de esta misma marcha Que hoy día Fue sumamente masiva ¿Cierto? Queremos decir De que hoy día Los medios No han tomado Estas imágenes Para mostrarlas A la opinión pública Porque hoy día Porque hoy día El gobierno Y los medios Masivos Es una colusión Una colusión En donde el gobierno Tiene todas las cámaras Posibles Para estigmatizar Al pueblo mapuche Para tratar de cobardes Al pueblo mapuche Para tratar de delincuentes Al pueblo mapuche Y cuando el mapuche Sale a las calles Cuando el mapuche Se pronuncia Los medios de televisión Los medios de comunicación No dicen absolutamente nada Entonces hoy día Queremos también decir De que nuestras movilizaciones Que son sumamente masivas Y que son del pueblo Los medios de comunicación La están opacando La están tapando Pero si son capaces De hacer informes Completos Como lo que ocurrió Con un informe especial Mostrando a carabineros ¿Cierto? Muertos al interior De una comunidad Supuestos encapuchados Que son mapuche Que portan armamento Entonces ¿Qué es lo que hace hoy día? ¿Qué es lo que vemos Nosotros como líderes Como comuneros Que viven en comunidades Que hoy día Emprenden procesos reivindicativos Y que están Expuestos a allanamiento Cotidianamente Vemos un medio De comunicación masivo Manipulador Y que solamente juega hoy día Con los intereses De las grandes empresas Que están en el país Grandes empresas Como la Polar Que puede dar cierto Y que puede pagar Un reclamamiento Que pueden pagar Su propia sintonía Pero Están también Los mapuches Que no podemos pagar Absolutamente nada Entonces El poder Con el poder Y los pobres Con los pobres Como se ha dicho En muchos lados Y queremos hacerle Un llamado A los Peña Y a la Miene A no caer Muchas veces En los juegos De estos medios De comunicación masivos Que solamente Hoy día Ingresan al interior De las comunidades Para telgiversar La información Y cuando Se den estos espacios Donde Personas como Santiago Pablo Vichovitia Antes en el interior De las comunidades Bueno Que los acuerdos Sean sumamente bien tomados O simplemente No se dan las entrevistas Por el hecho De que hoy día La telgiversación De la información Como lo mencionaba Anteriormente Está de la mano Con los medios De comunicación Y el Estado También queremos Hacer mención Sobre Los múltiples Allanamientos Que estamos sufriendo En las Diversas comunidades Que estamos Emprendiendo Los procesos Reivindicativos Y estamos trabajando Para la reconstrucción De nuestro pueblo Nación Mapuche Esto Hay que especificarlo En dos zonas En la zona De Epidima En la zona De Arcilla Que son dos Pueblos pequeños En donde hay Una cantidad enorme De comunidades Que estamos Emprendiendo Procesos Reivindicativos Y que el gobierno Ha querido Tapar esta Con el programa El ADI Con estos Otros pronunciamientos Del gobierno Pero nosotros Nos mantenimos Firme En nuestras Decisiones Y nuestras Claridades Sobre nuestro Propio Y legítimo Objetivo A 50 metros De una casa Un helicóptero Se detiene Para llevarse A una de las personas Que había sido herida En el patio En el patio De su propia casa Por efectivos Del GOPE En donde A pesar De toda la brutalidad Mientras Sebastián Piñera Se mantenía En la ciudad De Arcilla Esto estaba Ocurriendo En territorio Mapuche Estaba ocurriendo En la cercanía De Chequenco Estaba ocurriendo En Temucuicuy Y en otras comunidades Pero que es lo que hace El medio de comunicación Masivo Lo oculta Lo tapa O lo patea Simplemente Para que hoy día El gobierno No pueda Cierto Ser acusado De protagonizar Hechos violentos Al interior De las comunidades Y para que hoy día La política Impartida Por Sebastián Piñera Cierto No se dé a conocer Realmente Hoy día Hay una política De parte del gobierno De turno Y una política Amenazadora Violenta De que si no te sometes Te sometemos Y como te sometemos Haciendo ocupación militar Y de que forma Se hacen estas ocupaciones Militares De manera silenciosa Y que los medios de comunicación Hoy día No comun No No distribuyan Esta Esta información Al resto De la gente Que habitamos El país Fuerzas especiales De carabineros GOPE ELERTA Policía de investigaciones Policía de la Cipolcar De carabineros Constantemente En el territorio Mapuche Carros blindados Helicópteros Avionetas Tripuladas Y no tripuladas Que están Constantemente Sobrevolando Nuestras comunidades Entonces Para un clandestino ¿Cuál es la mejor opción? Cuando tienes Una hija De cinco años En casa Y cuando tienes A tu abuelo En casa Cuando tienes A tu hermano En casa Tomar la decisión De salir De tu casa De salir De tu comunidad Para que estas No sean expuestas A allanamientos Del que fuimos Objetos Hace Una semana De atrás Pero A pesar de que ellos Conocen De nuestra salida De la comunidad Ellos saben Que no estamos En la comunidad Siguen insistiendo En los allanamientos Entonces Existe este tema Del cual Lo mencionaba Anteriormente De esa política Amenazadora Si no te sometes Te sometemos Entonces Si tú no te entregas Maltratamos A tu gente Pero Hoy día Queremos decirle Que algo lamentable Para el gobierno Pero nuestras Claridades De objetivos Están sumamente Definidos Al interior De nuestras comunidades En ese momento Que tomo La decisión De la clandestinidad Por un juicio Viciado Y por no Contar con Un debido proceso Esa misma Claridad Con la que tomo La decisión De irme a clandestinidad Tenía la misma Claridad La comunidad De Temo Guicui Y la claridad Que tienen Todas las comunidades En las cuales Nosotros estamos Emprendiendo Estos procesos Y cual es Esta claridad De enfrentar La situación Que cree el gobierno Que Que vamos a arrancar Que le vamos a dejar Nuevamente Las tierras Porque nos Están asesinando Por la espalda Porque están Golpeando A nuestros Niños Porque están Condenando Con la ley Antiterrorista Nuestra Hermana Porque nos Tienen en huelga De hambre Porque nos Tienen Clandestinos Porque tapan Todos Con su Medio De comunicación Masivo Porque Las empresas Están Invirtiendo En territorio Mabuche No No De ninguna Manera O sea El miedo Se perdió Hace Mucho Pero mucho Tiempo Porque sería Estar Hablando Mucho Decir Que nunca Hemos tenido Miedo Sino Que solamente Hemos ido Ganando Tiempo Para sumar Y algo más Lo que ustedes No tienen Es un corazón Querer Sentir Y ver Al otro No Debajo De ti Sino que A la misma Altura Mirar A un animal No por lo que Usted Enseñaron De cómo Verlo Si no Lo vemos Como un aliado Y es lo que Ustedes Nunca van a Poder ver Vemos nuestras Montañas Como un aliado Lo que Ustedes Nunca van a Ver Sentimos Lo que Ustedes Nunca van a Sentir Y eso Satisface Mucho Más Que tener Poder Económico Que tener Poder Político Que tener El poder De las Almas Entonces Cuando ustedes Pueden entender Mínimamente Lo que el Mapuche Siente por su Tierra O de lo que La tierra Siente por Sus Mapuches Cuando lo Entiendan Mínimamente La sorpresa Va a ser Gigante Porque ahí Se van a Dar Cuenta De que Cuando uno Cae Diez Se Levantan Y cuando Diez Caigan Cien Se Van a Levantar Y así Un Número Gigante De Enemigos Que va a Tener El gobierno Chileno Mientras Quiera Seguir Maltratando Y Sobre Explotando La madre Tierra Y Mientras Esa Empresa Mientras Los gobiernos De turno Pasen Y tengan Las mismas Intenciones Pues Aquí Vamos A Estar Para Hacerle Frente Hoy día Yo Mañana Mi hijo Mi pasado Mis nietos Y así Sucesivamente Una historia Que hoy día Tiene 500 años De cuando llegaron Los españoles Y tiene 128 Cuando el gobierno Chileno se Independiza 200 Cuando se Independizan 128 Cuando pisan Territorio Macuche Y 128 Años Bien Puestos En los pies Bien Puestos En nuestra Madre Tierra Y dispuestos A defenderlo No importando Las circunstancias Ni en las situaciones Que nos Encontramos Por eso Siempre enviando Un mensaje De resistencia De claridad De nuestro objetivo De pensar Que El gobierno Chileno Nos ve Como peligro Porque mandamos Estos sentimientos A través De estos medios A la gente Que hoy día Ejerce Esa lucha Para protagonizar Una liberación Y siempre Vamos a seguir Diciendo La libertad No es un premio La libertad Se pelea Y eso es lo que Estamos haciendo Pupeñi Peleando Por nuestra libertad Así que Pupeñi Siempre A la rebeldía A la rebeldía Con causa A la rebelión Completa Para enfrentar A este estado Para enfrentar A estos gobiernos Que vienen A manipular Y a violentarnos Y a usurpar Nuestros territorios Eso Juveniculamiento Chaltumay Y en cualquier momento En cualquier lugar No estamos viendo No estamos Y que no se lo vive nunca Que estaremos En clandestinidad Estaremos presos Estaremos muertos Pero siempre Paraba al lado De la lucha Así que Hay que seguir Marchando Hay que seguir Ingresando a los precios Hay que seguir Peleando Hasta la libertad Y hasta la recuperación De nuestro territorio Pupeñi Chaltumay Peulerimay Bolivar de acero y miel Yo tiemblo cuando te evoco Capitán del Orinoco Con los andes por cuartel Los cascos de tu corcel Iban soltando centellas Y no dejando ni huellas De ciervo ni de tirano Te salían de las manos Pueblos libres como estrellas Te salían de las manos Pueblos libres como estrellas Acero y miel Acero y miel Bolivar va junto a Manuel Acero y miel Acero y miel Bolivar va junto a Manuel